Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hay mucho que platicar otra vez, Bucetich. Sí, es que ahora ya fue presentado de manera oficial ante los medios de comunicación. Lo habían presentado en redes sociales, lo habían anunciado y demás, pero bueno, ahora sí ya se puso el jacket de los rayados para tomar las riendas definitivas del equipo. Ya tuvo sus primeros entrenamientos y ahora Bucetich atendió a los medios de comunicación, a los cuestionamientos de la prensa y dice llegar en su mejor etapa como persona y como entrenador. Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich. Desde luego que yo sumamente contento porque siempre he considerado que el equipo de Monterrey ha sido el máximo referente en mi carrera deportiva. He tenido un entendimiento con toda su gente y esto es algo que me llena de orgullo. Hoy día que llego a la institución, a pesar de las circunstancias en que se encuentra, que son pasajes de la vida dentro del fútbol, creo que está lleno de jugadores de alto nivel como para poder resolver esta problemática que se tiene en estos instantes. Bueno, vámonos con lo que sucede con Javier el Chicharito Hernández, quien pues agradece las palabras de André Pierre Guignac. Ya ven que el francés fue entrevistado en el aniversario de Fox Sport. Bueno, pues ahora él le retribuye a los comentarios positivos que Guignac hizo y ahora el Chicharito Javier Hernández pues también habla perfectamente sobre el delantero de Tigres. Y de los comentarios de Guignac, él y yo nos escribimos a veces ahí en Instagram, tenemos contacto, siempre agradecerle que sabemos lo que él representa, no nada más para Tigres sino para nuestro país, como él ha estado con brazos abiertos a nuestro país, ha amado a nuestro país, él se siente un mexicano más y siempre comentarios que vengan de un jugador más allá de que sea talentoso, con una calidad humana tan importante, siempre es muy bonito y se le agradece y por algo le va también en la vida porque creo que es un crack dentro y fuera de la cancha. Oye, pues es viernes, es fin de semana y se viene ya toda la actividad de la jornada nueve, sí, ya llegamos a la mitad del torneo con el duelo de Necaxa frente al Toluca a las 19 horas el día de hoy y después el de Bravos de Juárez frente a los Panzas Verdes de León son los partidos para el día de hoy, pero el sábado también habrá actividad, Querétaro recibe al Atlas, Monterrey a la América, Cruz Azura, el equipo de Puebla son los partidos de la jornada sabatina para el domingo Pumas, Mazatlán, Pachuca contra Tigres, Chivas Santos también se juega el día de mañana a las nueve de la noche y se cierra la actividad de la jornada número nueve con el Tijuana frente al Atlético de San Luis. Vamos con lo que sucede con la selección mexicana que han anunciado un partido de preparación, estarán enfrentando a la selección de Guatemala, Guatemala que es dirigida por un director técnico mexicano, Luis Fernando el Flaco Tena está al frente de la selección de Guatemala y estarán enfrentándose a México en Orlando, Florida el 27 de abril a las 19 horas en partido amistoso. Déjame le platico lo que sucede con la Fórmula 1 y sobre todo con Red Bull que ha firmado un nuevo contrato con Max Verstappen, el holandés ha llegado a un acuerdo para estar en la escudería de Red Bull hasta el 2028. ¿Sabe por qué? Porque le llegaron al precio. ¿Cuánto cree que va a ganar Max Verstappen por temporada? Temporada hablamos de un año, cada año es una temporada dentro de la Fórmula 1. Bueno, pues ganará nada más ni nada menos que 40 millones de dólares por año. Max Verstappen, imagínese ese sueldo. No, hombre, tiene la vida más que resuelta. Y parece que el COVID-19 ha llegado a su fin, poco a poco las ligas empiezan a abrir su panorama y es que le platico, la NFL ha decidido ya no tomar en cuenta ningún tipo de protocolo anti-COVID, ya no pedirá mascarillas, no pedirá las vacunaciones, el certificado de vacunación, ni mucho menos ya todas las medidas protocolarias referentes a COVID-19 han sido canceladas por la NFL. Parece ser que poco a poco las cosas vuelven a la normalidad. Y pues ya que estamos hablando precisamente del COVID, hay quienes se ven beneficiados con este tipo de decisiones, como uno de ellos es Novak Djokovic, que bueno, pues el serbio podrá participar en el Roland Garros de Francia, ya que también la Federación Francesa en general de las leyes de Francia han decidido también ya no pedir certificado de vacunación para ingresar al país. Esto obviamente le abre la puerta a que Novak Djokovic pueda entrar de manera natural, sin tener que estar vacunado como el proceso que vivió anteriormente en Australia. Ahora sí podrá estar en Francia en el Roland Garros para poder competir otra vez por el número uno que dejó ausente y que ahora pues ya no le pertenece. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente fin de semana.